En aquella tarde Y si tú te alejas Yo siempre aquí te esperaré Hoy sé que nunca debí partir Y solitaria creo morir Y cuando el sol lejos se esconde allá Quisiera regresar Yo quiero amar y retornar Que lejos estoy de ti Me dijo yo te quiero Jamás te olvidaré Y si tú te alejas Yo siempre aquí te esperaré Hoy sé que nunca debí partir Hoy solitaria creo morir Y cuando el sol lejos se esconde allá Quisiera retornar Yo quiero amar y regresar Que lejos estoy de ti Yo siempre aquí te esperaré Y si tú te alejas Y si tú te alejas Y si tú te alejas Yo siempre te alejas Y si tú te alejas Y si tú te alejas